Hola, mi nombre es Marcela y trabajo en el Centro Neonatel de Best Friends Los Ángeles, donde cuidamos bebés desde un día hasta dos meses. Animales de esta edad están en mayor riesgo de ser sacrificados en los albergues porque requieren mucho tiempo y cuidado diligente. Para salvarlos, necesitamos hogares como la tuya para cuidar a estos bebés temporalmente. Para cuidar gatitos de cuatro semanas hasta dos meses, va a necesitar una pesa, comida enlatada mojada, alimentos de bebé de sabor pollo, pavo o jabón, una cuchara, una almohada eléctrica, juguetes, arena no aglomerante y una caja de arena. Para aprender más, visítenos a nuestro sitio web bestfriends.org.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!